saludos chicas y chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo donde hablaremos en esta corta reseña sobre una verdadera inspiración en cuanto a cambios físicos se refiere en el mundo del acondicionamiento físico y el fitness y la influencer que ha logrado este gran cambio se llama Amparo Valencia Amparo es una deportista mexicana radicada en los eeuu quien ha demostrado que es posible cambiar la figura incluso después de tener un embarazo donde producto de este dio a luz a dos hermosos hijos gemelos de hecho si deseas verlo tú mismo puedes acceder a la cuenta de instagram de Amparo y observar a sus pequeños y por supuesto la increíble figura de ella esto simplemente demuestra que no hay límites cuando se tiene la determinación y la disciplina necesarias para alcanzar tus metas Amparo tiene una cuenta de instagram con casi 43 mil seguidores donde comparte su estilo de vida saludable y publicaciones motivacionales que nos ayudan para mantenernos en forma además Amparo posee una cuenta privada donde ofrece contenido exclusivo de pago pero también posee una cuenta de tiktok con más de 12 mil seguidores aunque para muchas mujeres parece un imposible muchas otras logran triunfar en el mundo del fitness después de superar un embarazo esto se debe a la importancia del ejercicio después de superar esta fase no sólo para mejorar a nivel estético sino también en cuanto a la salud en general Amparo de hecho es influencer deportista y modelo de fitness en una de sus publicaciones de instagram Amparo compartió una foto del primer día que fue a un gimnasio comparándola con su figura actual y el antes y después son simplemente sorprendentes como puedes notar esto simplemente demuestra que con esfuerzo y disciplina se pueden lograr cambios físicos significativos así que si estás buscando inspiración para mejorar tu estilo de vida te invitamos a seguir el ejemplo de Amparo Valencia muy bien esto es todo por ahora no olvides suscribirte al canal y compartir tus opiniones en los comentarios sobre lo que piensas de los cambios físicos de Amparo Valencia y si te ha gustado este vídeo no dudes en darle like y compartirlo gracias como siempre por tu visita y nos vemos en el próximo vídeo